El maletín vacío Se inventó al que se llevó el vasco aquel que nos llevó la tortilla rusa. ¿Y qué coño significa eso? No tengo ni puta idea, jefe. Perdón, un concepto. Aquí se juega con comodines, supongo. Por supuesto que no. El concepto. Esa es la cuestión. Coño, Pazos. Qué sorpresa. Señor, es uno de los profesionales. El peor. Muy peligroso. Aupa Deportivo. Bien, señores. Siento decirles que posponemos la partida. Vamos a ver, señor Villambrosa. Tengo que alegar que ese anillo, que como usted bien sabe, no es suyo, es mío. Ahora entiendo. Tú estabas en el coche accidentado. Sí. Y antes con Manese. Tenemos los mismos gustos, rapaceño. Casi. No jodas. Un inciso. ¿Cómo se llama tu padre? Serafín. ¿Por qué? El padre se lleva nuestro dinero. Y el hijo la cocaína. Malditos vascos. Filhos de... Eh, eh. A ver. Cuidado. Quiero decir... ¿Qué dinero? Lamento contradecirle, pero nosotros no hemos robado a nadie. Ese anillo es mío. ¿A qué juegan? Bien, muchacho. Como habrás visto, este es un lugar de juego. De modo que si quieres el anillo y no tienes mi dinero para comprarlo, nos lo jugaremos. Parece ser que a tu padre le gusta jugar y que además es un tipo de dos cojones. Veamos si tú eres hijo del butanero. Tres. Tres de la girl. Tres. 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 No, 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 no. Además, no eres muy inteligente. Solo queda una bala. Y yo, que soy muy generoso, te pido que la aceptes. Lo siento. No podía dejarte ahí. Adiós. Coño. Una mujer. Hostia, Ángela. Mi hija. Vamos, Ángelita. Cariño. Soy tu padre. Es el padre de ella. Toma un regalito, papá. Entienden ahí la cuestión. Ya no sé, pero dicen que le anduvo encima. Gracias. Gracias.